hola a todos chicos hoy estoy muy emocionada con este vídeo porque va de mi tema preferido que es decorar las agendas hoy os voy a enseñar cómo decoro la mía y de dónde saco los stickers y cómo los hago voy a intentar hacer una serie de vídeos de este tema pero el primero va a ser este los stickers porque es lo que más adorna y lo que mejor queda allá vamos vamos a empezar y os voy a decir de dónde saco yo las plantillas o stickers siempre lo busco en etsy hay mucha variedad de muchas combinaciones de colores y a muy buen precio siempre saco el archivo digital hoy voy a bajar este que veis aquí cuesta un euro 60 y vienen ocho hojas de pegatinas hay muchísima variedad podéis echar un vistazo en etsy y elegir lo que más os guste este vendedor la verdad es que me gusta bastante bueno pues para comprarlo simplemente le tengo que dar a comprar ahora acepta solamente paypal con mi cuenta de paypal lo pago le doy a pagar ahora y descargo el archivo como veis en pantalla una vez que lo he descargado se descomprime el archivo el fichero zip y vamos a ver qué es lo que nos bajamos porque pane que incluye archivos de corte y estos son lo que pasa es que es png vale pensaba que van a ser el archivo de corte para silvestre pero no pero no hay problema porque lo que vamos a hacer va a ser abrir silvestre estudio y vamos a trazar entonces lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la imagen de una de las hojas de las 8 y ahora vamos a abrir la correspondiente hoja de corte la supuesta hoja de corte de esa misma de esa misma imagen entonces lo que como veis no viene enmarcado para cortar entonces lo único que tenemos que hacer es una ventana de trazar vamos a seleccionar el área y le damos a trazar borramos la imagen y nos quedamos ya con las líneas de corte copiamos y pegamos sobre la imagen ampliamos y comprobamos que está bien centrada corresponden las líneas de corte con la imagen y vamos a preparar nuestra hoja para imprimir y cortar vamos a poner que es tamaño de impresora de tamaño a 4 vertical vamos a utilizar tapete de corte y vamos a activar las marcas de registro para mi máquina que es la camino bien ahora lo único que tenemos que hacer es mandar a imprimir en la calidad que queramos sin papel de pegatina y una vez que ya lo tengamos vamos a pegarlo sobre el tapete de corte como lo estáis viendo en pantalla vale en la esquina superior izquierda ahora vamos a hacer que el canto del tapete coincida con la marca azul y damos a cargar volvemos al ordenador y le vamos a dar a la ventanita a la opción de enviar elegimos el material que va a ser papel de pegatina lo buscamos en esta lista tan larga que tiene configurada ya nuestra máquina si queremos podemos editar los parámetros pero bueno no podéis dejar como viene aquí vamos a poner la herramienta en el carro rojo para cortar y mi cuchilla es automática aquí podríamos seleccionar otras si no vais a poner la automática si vais a poner la normal y ya pues nos vamos a ir a enviar a la máquina y empezamos a cortar bien lo primero que va a hacer la máquina va a ser leer las marcas de registro y para ello os aconsejo bajar la tapa porque lo hace mejor vale como que no le entra tanta luz y puede ver mejor las marcas y una vez que las haya leído ya pues simplemente levantamos la tapa si lo queréis ver lo que va haciendo la máquina y ahora lo que está haciendo es ajustar la profundidad de la cuchilla automática a esa posición 2 que nos marcaba el material y bueno pues un ratito en un ratito ya tendremos nuestra hoja cortada le damos a descargar separamos o quitamos la hoja del tapete y aquí veis ya el resultado voy a despegar una de las pegatinas y veis que ha cortado perfectamente en el margen o sea que es una maravilla ya simplemente nos queda pues decorar nuestra agenda como nosotros queramos y como veis yo lo que hago es cortar siempre el sobrante del del folio a 4 y hacer unos agujeritos para ponerlo en la parte de atrás de mi agenda y tener todos mis stickers o pegatinas juntas este es el resultado de mi semana espero que os haya sido de utilidad este vídeo y que os haya gustado mucho si no tenéis el pléter de corte no pasa nada siempre podéis comprar las pegatinas en formato físico o entreteneros un poquito con un cúter pero podéis tener también una agenda así de chula y nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao y no te vayas sin antes suscribirte pulsa el botón y activa las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo ahora sí ya me voy chao y